En México. Bien. ¿Y dónde está Perú? No, Perú. Perú. Lion. Lion. Ponle Lion en Perú. Muy bien. Y ahora, Chile. ¿Dónde está Chile? Está Chile. Chile. ¿Y dónde está Brasil? Está Brasil. Brasil. ¿Dónde está? Pon el oso panda en Brasil. Brasil. ¿Dónde? No, ese es Alaska. ¿Dónde está Estados Unidos? Ahí está la tortuga. Ahí está la tortuga. ¿Y Estados Unidos, USA, dónde está? Ahí está USA. Oye, ¿y dónde está Argentina? Está. No, ahí no está Argentina. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está Argentina? Está. Oye. Ten. Gracias. Gracias. ¿Dónde está Argentina? Listo. Listo. Acá está Argentina. Aquí. Muy bien. Muy bien. Au. Bye.